Recuerda que hay una pregunta que hacemos generalmente, es la pregunta ATV Play, ingresa a nuestras redes sociales, ingresa a la pregunta ATV Play, postiendo a la página web del canal y dinos si creen que van a ganar o no van a ganar, si se va a acumular o no se va a acumular, así de fácil, te voy a explicar las reglas, son facilitas, son simples y son así, hermosas. Son 5 preguntas, 5 respuestas, 20 segundos, si no sabes alguna di paso, tienes que sumar 200 puntos entre los 2 participantes, si alcanza el tiempo volveré a la pregunta. ¿Listo? Clarísimo. 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 ¿Tranquila, nerviosa? Tranquila. Tranquila. Muy bien, esa es tu cámara. Listo. Y voy con la pregunta, 20 segundos en pantalla, si fuera tan amable señor director. Primera pregunta, el tiempo corre cuando la pregunta haya terminado, cosas que no se debe hacer mientras se maneja un auto. Ver el celular. Instrumentos musicales de una orquesta de cumbia. El piano. Licor que preferimos no mezclar con gaseosa. La cerveza. Apodos de futbolistas de la selección peruana. El orejita flores. Personaje de película de terror. Drácula. Segurísima de sí misma. Pan, 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 pan. Cinco respuestas a la vena. Buen tablero, creo que buen tablero. ¿Sí? Sí, pero... Drácula no lo sé. Ay, ay, más o menos. Termina por no convencerme, no sé usted qué piensa en casa. Señora, caballero, que está con nosotros jugando al chama to cash. Porque usted juega de casa, seguramente, y estoy seguro que usted ya tiene sus respuestas. Muy bien, vamos a descubrir qué fue lo que dijo mi gente. ¿Qué piensa el Perú? Veamos inmediatamente. Entonces, giramos. Tablero, por favor, si fuera tan amable. Son 200 puntos entre los dos participantes. Bien. A la primera pregunta. Cosas que no se debe hacer mientras se maneja un auto. Y la respuesta fue hablar por celular. Es una estupenda respuesta. ¿Será la más votada? ¿Qué dijo mi gente? 29 puntos, la más votada por los peruanos. No se habla por teléfono celular, ocasiona demasiados accidentes. Ya lo saben, seamos responsables al manejar. Segunda pregunta. Instrumentos musicales de una orquesta de cumbia. Teclado, ¿no? Piano. Y mi gente dijo. La más votada, Geraldine. Dos de dos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Estamos bien, vamos bien. Estamos bien. Sí, estamos bien. Vamos, estamos bien. Son 800 soles más. Que sumamos a los 1.500 soles. Que ya hemos ganado. Licor que preferimos no mezclar con gaseosa. Cerveza. Conozco de muchos amigos que toman la cerveza con su gaseosita más. Algunos. A mí no me gusta mezclarla. No. ¿Las probaste? Yo soy de las que no lo mezclan. No, no. No. Uno mejor. Bien Elena y bien. Bien Elena y bien adentro. ¿Qué dijo mi gente? La más votada. ¿La ves, Paco? Geraldine sabe, ay, Geraldine sabe. La más votada. Pregunta número 4. Apogos de futbolistas de la selección peruana. Orejita. Es un tierno. Tierno es. Un abrazo enorme a la Orejita Flores. Tremendo crack de nuestra selección peruana. Que tantas alegrías nos ha dado. ¿Qué dijo mi gente? ¿Lo recuerdan o no? No es la más votada. No es la más votada. Pero es un alto puntaje. 17% de peruanos creen que el Orejitas es un apodo que uno recuerda fácilmente. Personaje de película de terror, Drácula. Aquí sí tenía mi duda. ¿Y qué dijo mi gente? Ah, bien, estaba. Bueno. Veníamos muy bien las últimas dos. No ha sumado tanto. Tanto, pero... Pero hemos pasado los 100 puntos. Todo está en la cancha ahora del gran Pedro. Pedro, 85 puntos por delante. 5 preguntas. 5 respuestas. Hasta ahí estamos. Bueno. 25 segundos. Si escuchas este sonido... Si escuchas este sonido... No, no soy yo, créanme. Este sonido... Quiere decir que Geraldine ya respondió esa pregunta. Tienes que darme otra de forma inmediata. Si no sabes alguna, a ti paso... Eso. Y yo volveré si hay tiempo. Listo. ¿Ven? Ven. Tranquilo. Tranquil. Eso. Es viernes. ¿Por qué lo saben? Claro. ¿Qué haríamos con la platita si ganamos esos 800 soles extras? Salir a comer con toda la familia, pues, ¿no? A llenar el estómago. A festejar. A festejar. A aliviar las penas. Bueno, sí. Bueno, alternativa, ¿se acuerda? Prefiero llorar. Ok. Qué gran... Dame un abrazo. Qué gran participante. Un genio. Claro. Claro, antes de comer, llorar. Obviamente. Ok. Vamos a jugar. Fantástico. 25 segundos en pantalla. 5 preguntas. 5 respuestas. Bajamos la luz. Silencio absoluto. Voy con la cuenta. Va la pregunta. Cosas que no se debe hacer mientras se maneja un auto. El celular. Paso. Instrumentos musicales de una orquesta de cumbia. Timbales. Licor que preferimos no mezclar con gaseosa. Whisky. Apodos de futbolistas de la selección peruana. Oreja Flores. Otra. El depredador. Personaje de película de terror. Chucky. Cosas que no se debe hacer mientras uno maneja. Saludar a alguien. Saludar a alguien. ¿Cómo sería eso? ¡Hola! Concentración. 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 Bueno. Alcanzó el tiempo. Metimos las cinco respuestas. Veamos cuánto puntúan. Tablero. Descubrimos tus respuestas. En pantalla vas a ver las de Geraldine. Tiene algunas que han sido las más votadas por los peruanos. Te cuento. Hablar por celular. Piano. Y cerveza. Fueron las más votadas por los peruanos. Voy con la primera. Cosas que no se debe hacer mientras uno maneja o mientras maneja el auto. Saludar a alguien. ¿Y qué dijo mi gente? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Instrumentos musicales de una orquesta de cumbia. Timbales. ¿Y qué dijo mi gente? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Usted es el positivo del grupo. Me encanta. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ok. Esa es la actitud. Licor que preferimos no mezclar con gaseosa. Dijiste whisky. Mi gente dijo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Apogos de futbolistas de la selección peruana. El Depredador. Y mi gente dijo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No era la más votada. Increíble. ¿Quién diría? La más votada fue... La foca. La gran foca Farfán. Nos queda una respuesta. Y tendría que ser la más votada. El 50% de peruanos que fueron encuestados tendrían que haber respondido esta. Y con eso nos llevamos 800 soles extra. ¿Tú que estás en casa? ¿Tú que confías en los berríos? ¿Se llevarán el zapato cash o no? ¿Qué dice el público? ¿Se lo llevan? Nos abrazamos a la esperanza. Por 800 soles extras. A los 1.500 soles que ya ganaron. Ellos regresan por el carro cero kilómetros. Tú también ya jugaste de casa. Gracias a ATV Play. Y también a la página web del canal. Vámonos. Personaje. De película. De terror. Chucky es una gran respuesta. Y me indica por interno que fue la más votada, además. Y cuánto obtuvo Chucky por 800 soles extras para llevarnos 2.300 soles para que no se acumulen 800 soles hacia el lunes a la siguiente familia. Mi gente, dijo. Vamos, vamos, vamos. ¡Ya llevaron 1.500 soles! Los berríos regresan por el carro cero kilómetros. Los días han sido una estupenda familia. Es probable que puedan regresar a la repesca de familia. Vamos a contar, Paco. 1.600 soles, Samantha. Vamos a contar, Paco. Contamos con Samantha. A ver. ¡1.100! ¡200! ¡300! ¡400! ¡1.100! ¡300! ¡1.400! ¡1.100! ¡1.100! ¡1.200! ¡1.300! ¡1.400! ¡1.300! ¡1.500 soles! ¡Te llevan los berríos, Teresa, por el carro cero que no se... Mi gente quiere gozar, mi gente quiere ganar Con un corazón galerí, que no paro de soñar ¡Ven! ¡Oh, eh, oh, eh! 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 ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, eh! Gracias por ver el video.